Ayer te esperé, me dejaste colgado No hiciste creer que salías a mi lado A tu casa llamé y nunca te encontré No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar Ahora que te encontré, yo vi una foto en el tren Y vi que tú con otro amor te has encontrado Y tú prometiste que dejes a ver Solo me mentiste, fui por la mujer Siente una copa, mi cuerpo alrededor Traigo el alma rota, mi cuerpo corazón No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar No quiero pensar que tu amor me lo va a arrebatar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.